Buenas noches y bienvenidos a Telepaís, edición central. Comenzamos hablando de este caso, de la señora que fue atracada por un sujeto que circulaba a bordo de una vagoneta blanca en la avenida Bush. Estoy empezando a sentir o a ordenar mi cabeza. 10.30 de la mañana del lunes, un vehículo de color blanco se acerca a una mujer de la tercera edad que transitaba por la calle 6 de la avenida Bush. Simulando la búsqueda de una persona, el delincuente se acerca y con violencia jala el bolso de la mujer. Él me preguntó por una persona, yo le dije no, no la conozco y me preguntó por el número de la calle y ahí donde la agarró, yo no la salté la cartera y aceleró. Después de haber arrastrado a la mujer varios metros, el delincuente logra su objetivo, robar el bolsón con dinero y documentos personales. Por eso he decidido que estoy tan adherida. ¿Y alcanzó a ver cuántas personas iban dentro del auto o no se podía reconocer? No, no, no. Él iba solo. En ese rato estaba solo. No quise saber nada y me vino. ¿Y esta persona con su cartera qué se llevó? Cosas personales, mi celular, que es lo que más siento, papeles de trabajo, mis lentes, que es lo que más lo necesito. El caso está denunciado formalmente ante la policía. El vehículo está siendo buscado. Las imágenes muestran claramente las características. Si yo lo veo, lo reconozco, papá.